Pero hoy estamos amorosísimos, hoy es puro amor este programa, todo es amor, reconciliaciones, amor por aquí, amor de todo nivel. Por ejemplo, una sorpresa por el día del padre le dio Gisela Valcárcel a Aldo Miyashiro. Se aparecieron sus cuatro hijos, los dos mayores de su primer matrimonio y los dos chiquitos hijos que tuvo con Erika Villalobos. Entonces, tus hijos son, eh, Camila, Adrián, Micael y Fernanda. ¿Lo decimos otra vez? Camila, Adrián, Micael y Fernanda. ¡A escena, por favor! Ingresamos a este escenario. ¡Ahí están! ¡Micael, Fernanda, Micael! ¡Es el día del padre! ¡Quieren estar contigo! ¡Mira, mira! Han venido con la ropa que papá usa en el programa que conduce. ¡En el vestido público de la gana! ¡Oh! ¡Toma, Adri! ¡La marca! ¡Esta, la 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 marca! ¡Cuándo! 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 Yo no tengo ningún problema en reconocer Gisela que... por momentos no he sido un buen padre pero que mi chamba de aquí a unos años significa no ser una mejor figura de televisión, no ser un mejor actor sino... si soy un padre como fue Alejandro Miyashiro Higa me consideraré absolutamente exitoso en la vida. Dios te bendiga. Ahí está. El beso que quiere a la gente. Un besito. Muy bien. Emotivo realmente. Emotivo. Me conmovió profundamente las palabras que le dedica a su padre. Él dice que en la vida lo que más lo llenaría de orgullo sería parecerse como padre al que lo crió. a su padre. Qué maravilla. Qué maravilla. Ojalá lo logre. Cada vez de verdad siento que Aldo Miyashiro me gusta más. Cada vez descubro una cosa de él que realmente me encanta y creo que le encantan los televidentes. Y ojalá realmente su reconciliación con Erika Villalobos quien lo mira siempre con un amor y con unos ojos ojalá salga adelante. Porque la vida te da siempre una oportunidad o a veces dos. y después olvídate. Y esa relación ellos deben de salvarla porque se ama. Bien por ellos. Pero bueno. La chata Vanessa Terquez y Gisela Balcarcel tuvieron una conversación bastante seria sobre la salida de la chata con Roberto Martínez. Hubo una especie de cuadrada ahí entre ambas. La otra le dijo, la chata le dijo, bueno Gisela si eso te molesta yo no vuelvo a salir con Robert. ¡Vanessa! 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 ¡Cristian! Dígame. ¿Qué pasó con Vanessa? ¿Qué pasó con Vanessa? ¿Qué pasó con Vanessa? Yo la traigo. Aquí entre cuates, entre cuates. Yo no digo nada. En un ratito vuelves y hablamos de todo y me cuentas todo y la chapada esa que dieron a las 10 de la mañana. La chapada de cámara, la chapada de cámara. Tú me lo cuentas, tú me lo cuentas después. ¿Cómo has llegado esta semana Vanessa después de todo lo que se comentó de ti la semana pasada? ¿Qué se comentó? ¿De qué hablamos? ¿De Roberto? ¡No! ¡Lógicamente! ¡Lógicamente! ¿Por qué no? ¡He llegado bien! ¿Ha llegado bien? Sí. ¿Me incomodaron los comentarios? Pues siempre van a haber comentarios cuando uno sale con un amigo a tomar un café, ¿no? ¿A ti te incomodaron? ¡A mí no! ¡Uh! ¡Pero tengo que ser sincera! ¡Uh! ¡Chapa esa flor! ¡Pero tengo que ser sincera! ¡Chapa esa flor! ¡Chapa esa flor! ¡A mí no me incomodaron! ¡Pero tengo que ser sincera! ¿Tomaron un café? ¡Claro! ¡No! ¡Era comprar cigarros! ¡Claro! ¡No fuma Roberto! ¡Porque con la prima! ¡Hasta el rifo! ¡Hasta el rifo! ¡Hasta el rifo comprar un café y todo lo demás! ¡Para ser honesta Vanessa! ¡En realidad estamos bromeando! ¡A nadie le incomoda acá! ¡Es la vida de Roberto! ¡No! ¡Ya es la vida! ¡Si tú me dices no! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chápame nuevamente! ¡Al aire! ¡Por mí! ¡Al aire! ¡Mira! ¡Por mí! ¡Quiero que lo amen a mi Robert! ¡Si tú eres la que lo va a amar! ¡Oye! ¿Pero no era que era Rodolfo el que amabas? ¡Ah! ¿De qué estamos hablando? ¡Que tú me declaraste en la revista de que amabas a Rodolfo! ¡El amor es libre jefa! ¡El amor es libre! ¡Pero como Robertico no hay! ¡Así que está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos al baile! ¡Oye! ¡Oye! Yo quiero... Lo único que oro es que amen a mi Robert! ¡Ja, ja, ja! ¡Con ese sentido de propiedad! Yo lo único que quiero es que amen a mi Robert... ¡Es que nadie lo quiere a tu Robert! ¡Nadie lo quiere! ¡No! ¡Pero así que ella es cariñosa...! ¡Que es dulce! ¿Y por qué no habra dicho lo mismo de Javier? Yo jamás le escucho decir ¡Yo quiero que amen a mi Javier! ¡Ja! Es que tú la ya lo estás amando bastante y bien a su Javier Pero bueno, vámonos a un corte y volvemos con la otra parte Porque sigue, sigue el amor presente en el programa